Muy bien, en esta ocasión vamos a utilizar J-Label Y vamos a utilizar un nuevo entorno de desarrollo Se llama Intel y J-Idea, así como lo ven aquí Entonces hacemos un proyecto en este programa Siguiente, siguiente, aquí lo ponemos de título J-Label Finalizar Y aquí nos va a abrir esto Ahí está Normalmente como si estuviéramos en Eclipse Nueva clase de Java, Main Aquí está la clase principal, vamos a hacer el método principal Public, Static, Void, Main String, Arcs Y aquí vamos a empezar poniendo nuestro programa Vamos a hacer un frame Frame igual New J-Frame Ahí está, ahora un botón Ok, Otro botón Quitar, button Quitar y un J-Label Label Igual a New J-Label Que no tiene nada Tiene tres puntos Ahora, vamos a configurar todo Frame.set Default Close Operation Exit on Close Set Layout Set Layout Set Layout New Flow Layout Set Size 400 x 400 Set Location Relative To Le ponemos Null Ahora vamos a agregar los componentes El Label primero El botón OK El botón Quitar Y Set Visible True En esta parte vamos a hacer que los botones tengan efecto De la siguiente manera OK, button Punto Add Action Listener New Action Listener Automáticamente nos genera el método Action Performed Y aquí adentro vamos a poner el código del botón OK Que sería un Poner Label Punto Set Text Y aquí vamos a ponerle Hola Mundo Y para el código del botón Quitar Vamos a hacer lo mismo Add Action Listener New Action Listener Listener Y el método Action Performed Aquí es System.exit Cero Ahora vamos a ejecutar Run Y luego Run Main Aquí está la aplicación Le voy a dar clic en OK Y le cambia el texto a la label Le doy clic en Quitar Y se quita la aplicación Eso es lo que vamos a hacer hoy Nos vemos entonces en el siguiente tutorial